Estoy con alguien Estoy con alguien Creo que voy arriba de un caballo o de un burro Estoy arriba de un caballo o de un burro Soy una niña Y un hombre Un hombre va cuidando el caballo Creo que es mi fiesta de cumpleaños Es mi fiesta de cumpleaños ¿Cómo vistes ahí? Tengo... Tengo un vestido floreado Es un vestido floreado Por el concibe... Por el concibe... Por el concibe... El hombre que dijo al caballo es mi abuelo Mira que bonito ¿Estás feliz por eso? Sí, pero Pero como que no es mi abuelo Como que trabaja en mi casa Pero él me cuida Él me cuida, bien O sea que parece que ahí es un empleado Trae sombrero de palma Trae sombrero de palma Y me lleva por... Por un... No sé, es como una parcela Y yo estoy arriba del caballo Me siento muy feliz Me siento muy feliz Y ahí tú eres niña Sí ¿Y estás feliz? Sí ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? Creo que cinco Tengo cinco años ¿Tú vestidas de flores? Sí Azul con flores Pareciera una época antigua o reciente Creo que antigua ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Sí Clara Clarita Clarita dime ¿Qué año viene a tu mente? ¿Qué año es? Mil ochocientos cincuenta y tres Mil ochocientos cincuenta y tres dijiste Y dime, ¿tienes más hermanos? No Mi mamá está embarazada Mi mamá está embarazada ¿Eres feliz? Sí Pero Pero creo que estoy enferma de algo Revisa de qué estás enferma ahí Creo que tengo Tos No sé Toso mucho Toso mucho Pero ¿Cómo que mi abuelo es Es Como mi nana Como No sé ¿El abuelo es como una nana? ¿Te cuida? Sí ¿Y él es ahí? ¿Es hombre o mujer? Es hombre Mira ¿Te das cuenta, Laurita? Mira qué hermoso Desde mil ochocientos Cincuenta y tres te acompaña Siéntete feliz por eso ¿Y ahí cómo se llama? Rogelio Rogelio Siempre nos acompañamos en grupo Siempre Pero mi papá le pega Mi papá le pega ¿Por qué le pega? Lo sé ¿Ha hecho algo mal? Lo sé Y yo veo desde mi ventana Que mi papá le pega ¿Y con qué le está pegando? Con No sé Con Un chicote No sé qué Le pega con un chicote O no sé qué ¿Tú quieres mucho a Rogelio? ¿Es bueno contigo? ¿Es bueno contigo? Sí Él me cuida Él me cuida Bien Mi papá es malo con él Yo avise si tu papá es malo solo con él o con todos los empleados Creo que con todos Creo que con todos Ahora Clarita Mira los ojos de ese papá Y dime si están presentes en la vida actual de Laura Dicen que los ojos son como las ventanas del alma Mi papá El mismo papá de allá El mismo de acá Sí Muy bien El poderoso y mi papá Poderoso y malo Ahora Clara Adelántate un poco en esa vida Solo un poco Y busquemos momentos importantes ahí Y cuéntame ¿Cómo cuántos años tienes ahora? Veinte Veinte años Sí Estoy acostada en una cama Estoy acostada en una cama Mi mamá Mi mamá me está acariciando los pies Mamá me acaricia los pies ¿Estás enferma o solo descansas? Creo que estoy enferma Estoy enferma ¿Y qué es lo que tienes? ¿Qué enfermedad? Estoy tosiendo sangre Estoy tosiendo sangre ¿Y cuántos hermanos tienes en total? ¿Y cuántos hermanos tienes en total? ¿Pero cuántos sientes que tienes? Dos Dos hermanos ¿Hombros? Niñas Dos niñas Bien ¿No? Rogelio está muy viejito ya ¿Te sigue cuidando? Pero ya está como lastimado de un pie ¿Y por qué tiene lastimado ese pie? ¿Es por el trabajo o enfermo? No, creo que... Creo que mi papá le amarró algo en el pie ¿Qué tiene? Retrocede un poco en el tiempo y veamos qué fue lo que sucedió ¿Cómo es que se lastimó ahí? No sé, porque mi papá... Mi papá lo castigó y... No sé por qué, pero... Que me recupere para ver cantar los pajaritos Para ver cantar los pajaritos, mira qué bonito Laurita, detén esa imagen ahí, congélala Y dime... ¿Ese abuelo de esa vida... ¿Qué es de tu papá en esta? ¿Son algo? No ¿Rogelio es tu abuelo materno en esta vida? Sí Ahora te das cuenta, ¿cierto? Creo que Rogelio se está despidiendo ¿Y por qué se despide? Porque mi papá... Lo quiere vender porque ella es viejo y no sirve Papá lo quiere vender porque ella es viejo y no sirve ¿Entonces Rogelio es un esclavo? Sí ¿De qué color es su piel? Es oscuro Su piel es oscura Dime... ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Clara? ¿En qué país vives? España Se ha ido a despedir de ti, Rogelio Sí, pero a escondidas A escondidas No quiero que se vaya ¿Y ahora cuántos años tienes tú ahí? Veinte Y dime, ¿ya lo vendió? Mi papá entró al cuarto Yo creo que le gritó y salió asustado ¿Lo descubrió que fue a verte a escondidas? Sí, yo estoy peleando con mi papá ¿Estás peleando con él? Me calla Me calla Me calla Me calla Me calla Y dime, ¿qué más está sucediendo ahí? Ya se fue Rogelio, lo vendió. ¿Y qué hace tu mamá? ¿Ella dice algo? ¿Interviene? No, tiene miedo. ¿Le tiene miedo a tu papá? Sí. ¿Y ella cómo se llama ahí? Ana Luisa. Ana Luisa. Ahora adelántate un poquito en esa vida, solo un poquito, una vida de Clara. Y dime, ¿qué está sucediendo y cuántos años tienes? Estoy acostada. ¿Estoy acostada? Estoy muy enferma. Estoy muy enferma. ¿Cuántos años tienes ahora? Veinte. Veinte. Hay muchas personas en mi cuarto. Hay muchas personas en mi cuarto. ¿Estás muriendo allí, Clara? Mi papá no me quiere. ¿Dijiste mi papá no me quiere? ¿Por qué? ¿Por qué no va a verme? ¿Por qué no va a verme? Y dime, Clara, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Eso significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? Ahí ya no hay dolor, ¿cierto? No. ¿Ahí ya todo está bien? Sí. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, si el universo lo permite, revisa, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Fui a vivir las injusticias. Fui a vivir las injusticias. Fui a vivir las injusticias. Pero me siento triste porque no hice nada. Debí haber hecho algo. Debí haber hecho algo. ¿Hay alguien conmigo? ¿Y quién está ahí contigo? Es una señora. Es una señora. ¿Y quién es? Julia. 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 ¿Y Julia, por qué te acompaña? ¿Está ahí en la luz? Sí. ¿Y quién es? Mi bisabuela. Mi bisabuela. ¿Clarita te dice algo la bisabuela? Que me quede tranquila. Que me quede tranquila. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mira qué bonito. ¿Clara, estás feliz de ver a Julia? No la conozco. Pero ella a ti sí, ¿cierto? Sí. ¿Y ahora que te dice esas palabras, te reconforta? Sí. Bien. ¿Qué más te dice? ¿Es la abuela, dijiste? Mi bisabuela. ¿Qué más te dice la bisabuela? Que camina. Camina. Ve hacia adelante. Ve hacia adelante. Libérate de cada carga que llevas. Sé feliz. Sé feliz. Mi vientre está floreciendo Qué palabra es tan linda, ¿cierto? Clarita, ¿le quieres pedir, por favor, a la bisabuela Julia, si puede ayudar a Laura? Ella tiene ciertos problemas de salud. ¿Quieres pedirle que, por favor, solicite autorización a la luz para que le retire esas molestias en su cuerpo físico? Sí, maravilloso. Entonces, por favor, que vaya a su intestino y retire lo irritable, la colitis, y en sus senos la fibrosis. Laurita, aprovecha que está ahí la bisabuela. Y entrégale todo eso. Pero primero veamos si la luz lo autorizó. Sí. Maravilloso, excelente. 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 Entrégale todo eso, que se lo lleve. Me dice que mi abuelo está muy feliz. Me dice que el abuelo está muy feliz. ¿Lo puedes ver ahí? Se está refiriendo al abuelo Domingo, ¿cierto? Al mismo que era Rogelio en esa vida. ¿Lo puedes ver ahí? No. Pero si la abuelita, si la bisabuela te dice que está bien, es que así debe ser. ¿Te sientes contenta? Sí. Yo también me siento muy contenta por ti. Ahora veamos, sigamos escuchando qué le dice la bisabuela a Sarita, a Clara, a Clarita. Solo me toma de la mano y ya. ¿Me toma de la mano? ¿Te lleva a algún lado o solo te toma de la mano? Me lleva. Me lleva. ¿Y hacia dónde van? No sé, hay mucha luz. Hay mucha luz. ¿Hay algo allí donde hay esa tanta luz? Me entregó con alguien. Me entregó con alguien. ¿Y quién es ese alguien? Clara. Es muy alto. ¿Es muy alto? Yo no puedo ver su cara. Bien. Y sin verlo, ¿qué percibes? ¿Qué sientes? Estando con ese ser tan alto. Mucho amor. Mucho amor. Que estoy lista para ser feliz. Estás lista para ser feliz. ¿Y ya estás lista entonces, Clara? Sí. Muy bien. ¿Te dice algo más? Que hay un camino muy largo por recorrer. Me quité mis miedos. Me quité los miedos. Confíe en mi Padre celestial. El Padre de toda la luz. Sonar a mi corazón y mi alma. Yo necesito sonar mi corazón para sonar mi cuerpo. Los rancores son solo humo negro que enganchan mi corazón. Tengo mucho que dar y mucho por qué aprender. Tengo mucho que dar y mucho por qué aprender. Estoy frotando mucho. Clara, ¿quieres darle un mensaje desde ese lugar tan bonito donde te encuentras a Laura, que es tu misma esencia, pero en esta encarnación? No hay enfermedad que el amor no lo cure. ¿Quieres decir eso un poco más alto? No hay enfermedad. No hay enfermedad que el amor no lo cure. Que el amor no lo cure. Gracias. 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 ¿Qué es lo que estaba afectando? ¿De alguna forma la vida de Laura? Puedes apreciar desde lejos, como si fuera una película. Ve hasta allá atrás, siéntate, proyecta en una pantalla mental y revisa con calma. Puedes avanzar la película tan rápido como quieras o tan lento. Y ve revisando qué situaciones de la vida de Clara afectan la vida de Laura. Eso es sencillo, es fácil. Ahora revisa y cuéntame. El trato insensible hacia las personas, a su padre, los trataba como animales, ¿sí? Y a ella eso le parecía muy injusto. Ajá. Y tenía mucho coraje por ser solo una niña y no poder defender a mujeres. Y por no poder defender. Ajá. Gracias. Laurita, en esta vida actual, ¿tú tienes problemas en las vías respiratorias? No, cuando era niña se los tuve. Tome tos ferida. Ok. Al parecer venía de esa vida, ¿te das cuenta ahora? Sí. Muy bien. Revisa si hay alguna cosa que afecte negativamente a Laura de aquella vida. ¿Algún miedo, algún temor, alguna fobia? Solo los gritos de su papá. Muy bien. Él aterraba mucho. Esos gritos que recibía Clara, ¿están afectando de alguna forma la vida actual de Laura? Sí. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Porque a uno perdona que le haya quitado el amor de su vida. A ese hombre tan bueno que la cuidaba. Y le daba el amor que él no le daba a su hija. Ojalá siempre estuvo para cuidarme, protegerme. Y él me lo quitó, me lo quitó. Y de él solo recibía golpes. Y me decía que era una inserible porque siempre estaba enferma. Que no se veía como mujer. Que nunca me iba a poder casar con nadie. Clarita, ¿perdonaste a tu papá de todos esos insultos? No. 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 Tú lo quieres hacer, ¿eh? Perdonar no significa estar de acuerdo. Tampoco significa... ser amigos. Tampoco significa olvidar. Perdonar es liberarnos de esos grilletes que es el resentimiento, el rencor. No se lo verás. Mato mucha gente. Laurita, hay algo que no estoy entendiendo. Revisa bien para mi aprendizaje. Dime si Clara no ha perdonado a su padre. No. ¿Cómo es que está en la luz? ¿Cómo es que está con ese ser alto? Porque está Julia. Y Julia me dice que perdone, pero yo me quiero. Y no. Me tienen de la mano, pero yo no. Ok. Ahora ya entendí bien. Clarita. En el 2000... Vas a encontrarte nuevamente con Rogelio. Pero ahora ya no se va a llamar así. Ahora él se va a llamar Domingo. Y no va a ser un sirviente ni un esclavo. Ahora será tu abuelo. Y no solo tu abuelo que te ama y te cuida. Sino que también va a pedir permiso a papá Dios para entregarte en el altar. Porque sí te vas a casar. Y sí vas a tener una familia bonita. ¿Quieres perdonar a papá para que ahora sí vayas a la luz? Abuelita Julia brinca de emoción. Pues cómo no, por supuesto que sí. Sí. Ahora hazlo entonces, perdona papá. Porque en esa vida fue ese aprendizaje, fue esa historia. Y en esta... Es otro el aprendizaje, otra la historia. No tiene por qué ser igual. Ahora dime... ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien. Y dime qué hace la bisabuela Julia. Me sigue tomando de la mano. Junto con... No sé quién es. ¿Y a dónde vas? Ahora me suelta y me dirige a algún lugar. Me suelta y me dirige a algún lugar. Ahora sí, pidamosle un mensaje a Clara. Ahora que ella perdonó, ahora que está en la luz, ahora que se dirige a ese lugar, dime qué te dice. Cambia tu manera de pensar y el amor va a fluir. Cambia tu manera de pensar y el amor va a fluir. Un mensaje. Entraendo. Aleluya. Olen de Kamera. Ahora sí va mi abuelo Ahora sí está el abuelo Pues entonces abraza lo que estás esperando Dale un abrazo bien, gana Y llénate de amor, llénate de alegría Mira qué bonito Qué bonita oportunidad te da el universo ¿Verdad que sí? Aprovecha entonces para decirle todo lo que lo amas ¿Te dice algo? ¿Y qué te dice? Ya no llores mi reina Ya no llores mi reina Que cuide de él Que me cuide Que él será paciente Y me va a esperar Cuando llegue mi momento Que cuide de su tomatón Que le diga a mi tía que Que ella no llore por él Se ve muy guapo Dicen que en la luz todos son jóvenes, Laura ¿Es cierto? Todo esto se mira como cuando se fue Se mira bien No se ve enfermo ni delgado No se ve enfermo ni delgado Se ve feliz Se ve feliz Pues claro Porque en la luz todo el mundo está bien Dice que se siente importante Porque está con papito Dios Pues claro, por supuesto Mira qué bonito Le quieres preguntar ¿Qué opina de sus Mis nietos? Que están con él en el cielo Que 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 me dará mucho amor De donde está Para Para yo poder ser una buena madre Y que no olvide sus Conejos Y sus historias Mira qué bonito Entonces tiene que Bien Dale las gracias entonces Por haber venido a verte Yo también Abuelo Domingo Te doy las gracias Y me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Pórtate bien Te dijo pórtate bien Sí Ahora siéntete bien feliz Sí Porque ya sabes que el abuelo está bien Sí Y dijo tendré paciencia para esperar Cuando llegue tu momento Y eso es maravilloso Sí Que esté el abuelo esperándote ahí Bueno Te das cuenta Qué bonito Sí Porque todos vamos para allá Él además se adelantó por la edad Pero qué bueno Porque estar aquí tanto tiempo Ay Dios mío Qué aburrido No Y lo bonito está allá Ahora Ahora ahorita despídete también De Clara De 1853 Dale las gracias por lo que hizo por ti También a la bisabuela Julia Dale las gracias por lo que ayudó hoy Y ahora que te das cuenta que la vida son sólo aprendizajes Que allá en aquella vida Fue un aprendizaje Una historia donde había esclavos Donde se les maltrataba Donde tú estabas enferma Ese fue un aprendizaje Ahora como Laura Otro aprendizaje Otra historia diferente Ahora que te das cuenta que solamente las vidas pasadas Las actuales Son sólo aprendizajes Puestas en escena Laurita tú estás dispuesta A perdonar A papá por los errores Sí Estás dispuesta a agradecer Que sea tu maestro Sí Porque también te ha enseñado cosas ¿Cierto? Sí Entonces Si estás lista Disculpa Que haya sido un buen Que haya sido bueno Interpretando su papel Porque creo que sí fue bueno ¿Cierto? Sí Lo interpretó muy bien Sí Bien Entonces Perdónalo por haber interpretado también ese papel Sí Perdónalo por haber interpretado también ese papel Perdónalo el abandono Perdónalo las tristezas Y si estás dispuesta a perdonar a Lupita Porque está interpretando muy bien su papel Sí Entrégalo en las manos del universo Que el universo se encargue Porque tú no sabes ni cómo Ni puedes ¿Cierto? Sí Entrégale también a tu hermano Que el universo se encargue Seguramente lo va a hacer mejor que tú Y que cualquiera Ahora entrega Que el universo se encargue Sí Sí Y manda mucho amor Muchas bendiciones para tu hermano Muchas bendiciones para tu hermano Y que el universo se encargue Ahora revisa con calma Ahora que toda la información está disponible para ti Toda la información está disponible para ti Revisa Y dime por qué eliges Para qué eliges venir a esta encarnación Como Laura Con esta familia Con estas experiencias ¿Para qué? ¿Qué vienes a aprenderla ahorita? ¿Qué? Injusticia siempre hay Seas rico Seas pobre Siempre hay injusticias Que el único que toma Lo único que toma en las decisiones es Dios Y que si nosotros perdonamos Si Dios nos perdona a nosotros Por haber crucificado a su Hijo Porque nosotros no perdonamos a los demás Saber perdonar los errores de cada uno Ese fue el aprendizaje que escogiste Laura ¿A eso vienes? ¿A aprender el valor del perdón? Sí Ahora que lo tienes claro Perdona y suelta Que el universo se encargue ¿Estás lista para soltarlo entonces? Bien Ahora pon mucha flexibilidad en tu corazón Amor Tranquilidad Paz Paz Comprensión con tu pareja Porque una cosa es compartir la vida Y otra cosa es controlarles la vida ¿Cierto? Sí Bien Entonces pon mucho amor en tu corazón Flexibilidad Para compartir la vida No para controlarles la vida Y dime ahora que has aprendido Que en esta encarnación hubo buenos actores En esta obra de teatro También quisieras perdonar a la abuela Por sus malos comentarios Por su mal genio Por su amargura La mejor de todas Ha interpretado bien su papel Pero solamente es eso Nada más que tenías que olvidarlo Para vivir esta experiencia completa Simplemente perdona Simplemente perdona y suelta Y si en tu corazón Existe Alguna palabra Algún hecho Alguna cosa que hayas dicho Que la lastimó Que la ofendió Por ser tan buena en lo que hace Interpretando ese papel También Pídele perdón Este es el mejor momento Para hacerlo Y así ya no hay pendientes Entre ustedes Ahora sí estarán en paz Y así no hay pendientes Gracias. Y ahora sí, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista, Laurita? Pon todo el amor de tu abuelo y en tu corazón. Llénate de esa alegría, de sus palabras. Grábalas en tu mente y en tu corazón. Siéntete feliz. Desde 1853 te acompaña. Ya te das cuenta. Y siempre cuidando de ti. Siempre amándote. Siéntete afortunada. Siéntete muy feliz. No, todas las personas tiran esa fortuna, ¿cierto? Sí. Bien, entonces siéntete como esa niña querida, amada, protegida. Porque una vez que te sientas amada, protegida, tú también harás lo mismo. Por ti misma. No solo esperando a que alguien más te ame. Si no tú, también te amarás. Ahora sí, prepárate. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa ya en la noche que te dispongas a descansar, dormirás muy profundo, profundo. Sentirás la sanación en tu cuerpo físico. Sentirás el equilibrio en tu cuerpo, sentirás que hoy inicias una nueva etapa en tu vida, respetando el aprendizaje de cada quien. Y haciendo solo lo que puedas hacer. Y haciendo solo lo que puedas hacer. Muy bien. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza para empezar a equilibrar tus chakras. Llena de luz. Llena de luz. Llena de luz. Y cubre. Llena de luz y cubre. En la garganta y en el pecho. Llena de luz. balancea cada uno de tus chakras llena de luz llena de luz siente como todas esas energías bonitas se armonizan, se balancean, se equilibran y conforme se van equilibrando te sientes renovada feliz sabiendo que todo está bien recordando las palabras de la bisabuela Julia llena de luz a la altura de los genitales también llena de luz seguimos regresando en total armonía en total bienestar integrando toda la información que ha llegado integrando todo ese nuevo conocimiento para tu bienestar para tu avance, para tu despertar seguimos regresando seguimos regresando, 2, 3, te sientes muy tranquila, ligerita como muy en paz seguimos regresando, 4, estamos regresando en total armonía en total bienestar alerta 5 5 despierta 5 6 6 6 6 7 7 8 8 10 10 11 11 12 13 11 12 13 14 14 15 15 16 16 17 16 17 18 18 17 18 19 19 20 20 Es que viví tus propias experiencias, ¿cierto? Sí ¿Tú te imaginabas que tu sesión iba a ser algo así? ¿Mi idea tenías, Laurita? No, yo pensé que, no sé, no sé, otra cosa, no sé Sentí, no sé si nunca había sentido ese sentimiento cuando lo vi ¿Cómo? ¿Cómo ese sentimiento? Me sentía feliz cuando me tiré de la mano, mi abuelita y este ser que estaba ahí, no sé qué genera ¿Por qué a esa abuela tampoco la conocías? Nunca la conocí, ni ella me conoció a mí, nunca Y solo en fotos me tocó verla, o sea, nunca convivimos Me tiré de la mano, pero yo no avanzaba No avanzaba ahí, cuando pensé avanzar, estaba con los brazos abiertos ¿Bonita? Sí Es diferente llorar de tristeza que llorar de alegría, ¿verdad? Sí Bien, ahora ya sabes que el abuelo siempre está ahí cuidándote De una manera o de otra Desde hace muchos años Siempre regresamos en grupos Sí Allá no era el abuelo, acá sí Y seguramente que en otras vidas se interpretaba otro papel y luego otro Sí Pero siempre tenemos a alguien que nos ama, que nos cuida, que nos acompaña ¿Te das cuenta qué bonita? Sí ¿Estás feliz? Sí ¿Mucho? Mucho Qué bueno, me da gusto Porque ahora podrás ver la vida de diferente forma Sí ¿Qué cambió? Antes de que entraras aquí como pensabas y ahora ¿Cuál fue el cambio, Laurita? Aceptar el papel de mi papá ¿Qué? Aceptar el papel de mi papá Que cada quien trae un aprendizaje Y no permitir que afecte tu espíritu, tu alma Lo que es las decisiones de otras personas Y saber perdonar No decirlo nomás así de boca, ¿no? Saber perdonar porque Si uno perdona ese corazón, esto se vuelve a repetir y vuelve Sí, claro, claro Hasta poder aprender de verdad El valor del perdón, ¿no? Y entonces a eso viniste Sí Ahora ya lo tienes claro Ahora ya sabes por qué papá tenía que interpretar ese papel Sí Ahora ya sabes por qué La abuela tenía que interpretar ese papel Porque si no te los hubieran puesto como maestros Entonces tu aprendizaje, ¿qué? Sí Yo necesitaba saber el valor de la justicia El valor De poder aceptar a las personas como son Y No sé De poder perdonarlos de verdad Y poder avanzar Y que eso no me No me ancle Que eso no me ancle, dijiste bien Claro Porque nosotros por eso nos inclinamos Ante el aprendizaje y el destino de nuestros ancestros De nuestros padres Porque cada quien eligió Sí Pero teníamos que olvidarlo ¿Tienes algún comentario que hacerle a alguna persona interesada Resistir este tipo de carácter? Sí Yo creo que solo es insistiendo para No solamente sanar el cuerpo No sanar el alma Ajá Se siente muy bien el No traer tanta carga ¿Verdad que sí? Sí Imagínate que la abuela tende diciendo de cosas Que el papá también Que diga ¿Verdad? Ahora ya cambia, ¿no? Sí Ya cambia como la perspectiva Sí Fue tan real El poder tocar a mi abuelo Lo sentí Fue Qué emocionado Sí, o sea No pensé que fuera Sentirse tan Tan real O sea, pensé que iba a ser parte de mi imaginación Pero al tocarlo Y al que me miraba a los ojos Y me abrazara Yo me sentí un poco rara al principio Pero sí Bueno, en este tipo de terapias Es muy común platicar con nuestros difuntos queridos Sí Sucede mucho En otras corrientes En otros tipos o modelos de terapia Se les llama ángeles Pero nosotros sabemos que son nuestros ancestros Por lo menos en este modelo de terapia Así es Y por eso estuvo ahí la bisabuela De hecho yo ahora estoy con una angelóloga De hecho hace como Más de un año Y Me hizo un comentario de que estaba una mujer conmigo De Era como de perfil de abuela Y mis abuelas están vivas Entonces De hecho mi abuela Julia Mi bisabuela Julia Y mi abuela no se querían Ah, ok O sea, no es que se odiaran Pero sí había así como Cierto Sí Y yo le decía A bromeando a mi abuelo Cuando tengo una hija Le voy a poner Julia Ay, no lo puedes decir ¿Te das cuenta? Sí Ay, por Dios ¿Por qué vivimos una vida tan complicada? Si puede ser tan más fácil Sí Ay, Dios mío Ya, por favor Hay que aplicarnos ¿Quieres decir la fecha, Laurita, por favor? Un 13 de mayo El 2017 Estamos en Un chábado Culiacán, Sinaloa